En cumplimiento al artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, número 18.695, el alcalde de Constitución dio cuenta pública ante el Consejo Municipal, organizaciones sociales, juntas vecinales, representantes de la comunidad organizada y comunidad en general, quienes con especial atención presenciaron dicha jornada. Sabemos que está el municipio presente, sabemos que el municipio ha estado pendiente de nosotros y eso se agradece. Siempre lo hemos dicho, por lo menos de mi parte, yo siempre digo que se agradece el que el municipio, el gobierno, desafiones ante Mochile estén de la mano, porque no estamos trabajando por un tema político, estamos trabajando por reconstruir un pueblo completo que fue arrasado, Santa Olga, Los Aromos y Alto Los Morán. Entonces, que ahora nos tomen en consideración de esa forma y nos estén apoyando de esta manera, yo creo que, o sea, nada más que agradecer, simplemente agradecer. En la oportunidad se abordaron cuatro áreas fundamentales, jurídica, planificación, social y financiera, las que fueron expuestas por funcionarios afines a los cargos y responsables de los antecedentes correspondientes a la gestión anual del municipio y su alcalde. Estamos bastante tranquilos, muy contentos, porque el ejercicio 2016 terminó con un saldo general consolidado en caja de más de 1.900 millones y un balance bastante estabilizado, bastante objetivo, con una eficiencia del 94% en el cumplimiento de los ingresos y un 93.7% en el cumplimiento de los gastos. Por lo tanto, es un balance bastante compensado, muy expedito y esperamos este año 2017 poder incrementarlo con respecto a los ingresos de la alta monosidad que todavía posee. Una cuenta pública que evidenció el trabajo de la actual administración y la correcta utilización de recursos humanos, materiales y financieros provenientes tanto del gobierno como del municipio. Las cuentas públicas, yo siempre le he dado una característica social y lo voy a seguir haciendo. Quiero destacar también que los números de la Municipalidad de Constitución son azules. La diferencia está en que, claro, a lo mejor la cuenta de ahorro se terminó, pero este año llegamos con un impulso que también tiene un efecto colateral positivo. ¿De 1.900 millones? Sí, pero tiene un efecto colateral positivo también la entrega de los permisos de circulación, el pago de los permisos de circulación, donde Constitución va a recibir más de 400 millones de pesos por ese concepto, cosa que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, tenemos que ser responsables, hay que seguir trabajando. Yo insisto, me quedo tranquilo con mi cuenta pública, me quedo tranquilo con el aporte entregado por mis funcionarios y creo que con defectos y virtudes somos un municipio que nadie puede cuestionar en cuanto al tema de la transparencia. Si bien es cierto, esta cuenta obedece a una normativa legal, el objetivo principal es informar de los avances en materia de gestión municipal que van en directo beneficio de los habitantes de Constitución y que abordan materias relacionadas a los proyectos ejecutados y en desarrollo, el balance y estado de la situación financiera, las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo y los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas año 2016. ¡Gracias!